¿Qué es el futuro de Venezuela? Por la vía electoral, mientras el Consejo Nacional Electoral es que he controlado por este régimen. No existe, por ahí no es. Todos sabemos que nunca como hoy las fuerzas democráticas somos, constituimos una mayoría tan abrumadora, tan fuerte, tan unida. Y por eso el régimen ha decidido juzgarse su última carta. Un fraude monumental, completo, total, de punta a punta. Y por eso nosotros decidimos no participar en esta farsa, en este grado. En primer lugar, por su propósito, porque claramente quería desconocer el mandato del plebiscito del 16 de julio. En segundo lugar, porque fue convocado y controlado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Y también, desde luego, porque todo el proceso estuvo plagado de trampas, de engaños, de atropellos, de fraude por un ilegítimo Consejo Nacional Electoral. Pero este fraude no es solo responsabilidad del fraudulento Consejo Nacional Electoral. Lo es también de cogollos que aceptaron estos términos. Hoy, aquellos que quieran aceptar que son minoría para no reconocer el fraude y a seguir entonces aferrados a una farsa ruta electoral que impone la dictadura, deben entender que con ello están desconociendo el sacrificio, la lucha y la entrega del pueblo de Venezuela. Una nación que surgió y se creó para ser libre y que lo ha dado todo. Nosotros, hoy, le decimos a los venezolanos que desconocemos todo este proceso porque ha sido un engaño, una farsa y un fraude monumental. Pero todos, todos, en el régimen, en el comando de los candidatos, en la comunidad internacional y desde luego en las calles de Venezuela, sabemos que esto no es verdad. Que estos resultados no representan a esa Venezuela vibrante que lucha, que no se rinde y que no ha bajado ni bajará la cabeza frente a esta tiranía. Un régimen que tiene más del 80% del rechazo de la población venezolana simplemente no puede obtener el 80% de las gobernaciones. Nadie se lo cree. Nadie. Ni dentro ni fuera del país. En segundo lugar, y quiero pedirle a los venezolanos que me escuchen bien. El horror que vivimos, el hambre, la indignación, el atropello, la violencia, no se va a detener, no se va a aliviar mientras Maduro, la dictadura y sus mafias continúen en el poder. Por el contrario, se agrava cada día que pasa. Cada semana que pasa son más de 60.000 venezolanos que huyen la frontera con Colombia. Cada día que pasa son bebés, resignación, niños que crecen sin alimentación, jóvenes sin futuro. ¿De qué? ¿Cuánto se ha entregado? El pueblo de Venezuela no es tonto. Y por eso, un llamado de alerta. Porque nos dijeron que inscribirse en esta... Por favor, hay que hablar con la verdad. El pueblo de Venezuela no es tonto y hoy exige firmeza, verdad, claridad de cara a la lucha que tenemos por delante. El mundo no lo entendería y los venezolanos jamás aceptaríamos que un gobernador reconozca hoy o en cualquier otro momento a una constituyente fraudulenta que 50 países, más de 50 países alrededor del mundo desconocen. Por eso, quiero citar las palabras que el día de ayer dijera el secretario general de la OEA, Luis Almagro, refiriéndose al proceso del dominio. Y dijo, cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantía se transforma en instrumento esencial del eventual fraude y demuestra que no tiene reflejos democráticos para defender los derechos de la gente, en este caso, el voto. Por eso es hora de asumir la responsabilidad asumir la responsabilidad y reanirle cuentas al país. Los cogollos que fueron instrumentos de este fraude deben hablarle claro a los venezolanos porque este fraude estaba claro, estaba cantado. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Ya basta de echarle la culpa a la gente o de echarle la culpa a Dios. Hay que asumir las responsabilidades frente a un pueblo que no ha dado todo, que una vez más confió y que nuevamente se siente decepcionado. mirando hacia adelante y hablando de responsabilidades yo también quiero hacer una autocrítica. Yo quiero hacer una reflexión frente a cada uno de ustedes, mis conciudadanos. Porque viendo lo que ocurrió reconozco que he debido ser mucho más firme he debido hablar más duro para convencer y persuadir y aclarar a cada venezolano del nefasto desenlace que tendría este proceso convocado por la dictadura con el único fin de legitimarse de humillar a la sociedad de perpetuarse en el poder asumo mi responsabilidad. Y por eso viendo hacia adelante nos preguntamos ahora qué. En primer lugar la Asamblea Nacional que fue electa con un enorme sacrificio un gran trabajo de todos los venezolanos pues tiene que reinstalarse y sesionar y cumplir su mandato. En segundo lugar esta Asamblea Nacional tiene que proceder de inmediato a designar los cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Ya son 20 meses y un mandato de 7.600.000 venezolanos. No hay excusa. Y a cada uno de los diputados les recuerdo que como diputados constitucionalmente tienen libertad de conciencia. No se debe de un partido se le dieron a los ciudadanos a una nación que los eligió como un mandato claro y inequívoco el cual fue ratificado el 16 de julio. En tercer lugar a todos los gobernadores sería inadmisible que se presentarán en la Asamblea constituyente predominante hoy o cualquier otro día ni siquiera bajo la amenaza de quitarles competencias o recursos. ese chantaje no puede tener lugar. En cuarto lugar al día con relación al diálogo ya basta de diálogos de cogollos de espalda de los ciudadanos. Está claro que el régimen quiere unos términos cómodos de diálogo para estabilizar la dictadura para ganar tiempo. De espalda el país. Venezuela hoy exige transparencia coherencia firmeza. Es hora de avanzar. Es hora de avanzar. Y por eso yo quiero hablar de los venezolanos. No podemos ni vamos a aceptar que sólo podemos luchar en los términos en los plazos en las condiciones y con los instrumentos que nos conceda la dictadura. Es una dictadura pura y dura. Es una tiranía mafiosa y militarista. Es que no tienen trato económico con el régimen. Todos aquellos que entendemos lo que están huidos en esta hora es la hora de encontrarnos. Es la hora de reunificar a toda la nación porque tenemos la fuerza y debemos confiar en ella. Y por eso concluyo le digo a la comunidad internacional si hay fuerza en Venezuela y si hay conducción política dispuesta a hacer valer ese mandato del 16 de julio que está vigente. Porque si algunos cogollos pretenden desconocerlo o burlarlo la sociedad venezolana unida está decidida a hacerlo respetar. Es la hora de una nueva y gran unidad. Pasar de un grupo de cogollos a la unidad ciudadana y a eso debemos dedicarnos a partir de este instante todos porque esa es la ruta de la libertad. Recorrer pueblo a pueblo todos los rincones del país mañana mismo convocando a todos los sectores de la sociedad a esa unidad de verdad ciudadana que no se va a salir de una sola ruta y un solo propósito. La libertad de Venezuela porque lo prioritario es la derrota a la dictadura y la salida de Maduro y sus mafias del poder. Queridos venezolanos sabemos cómo nos sentimos lo siento lo acompaño lo comparto pero este es un momento de levantar la cabeza y avanzar. Sabemos lo que se requiere para derrotar la dictadura y lo tenemos. Yo amo a Venezuela amo la libertad igual que todos ustedes pues es la hora de avanzar y de actuar. Es la hora de mostrarle a Maduro y a sus mafias que no le vamos a entregar el país. En primer lugar ¿De quién estamos hablando, más allá de que sea un pronunciamiento solamente de 20 de Venezuela usted habla de que hay un grupo importante de venezolanos que nunca apoyaron ir a las elecciones, de quien estamos hablando y también como revelarse, como se concreta eso, porque venimos cuatro meses en la protesta, que tampoco dejaron nada, sino que dejaron simplemente venezolanos nuestros y que parece que la calle tampoco es la salida para poder avanzar a una solución política en Venezuela ¿Tanto ha dejado la lucha en la calle? Tanto logramos este año 2017 con una rebelión popular heroica, que logramos que un mundo que había estado indiferente e incidente, haya decidido entender que esto no es solamente un problema de los venezolanos que no basta con llamarlo dictadura como hoy lo hacen más de 50 jefes de Estado y gobierno alrededor del mundo sino que hay que actuar y presionar si no hubiese sido por la lucha ciudadana en la calle hoy no tendríamos el mundo entero actuando y presionando para que haya una transición en Venezuela acabamos de ver las declaraciones del presidente de Colombia Juan Manuel Santos más claro no ha podido ser no solamente desconoce este proceso y este resultado sino que llama por elecciones generales de inmediato en Venezuela con un nuevo sistema electoral este es el tipo de posición política este es el tipo de opresión internacional que necesitábamos y que durante casi 20 años estuvimos recorriendo el mundo explicándole a la comunidad internacional de qué orden es este Estado mafioso y este Estado criminal por supuesto que lo fundamental es la fuerza de los venezolanos y una conducción política que no la traicione pero necesitábamos la comunidad internacional y logramos este apoyo ahora nosotros no podemos pretender que la comunidad internacional por sí sola va a conducir este proceso y por eso insisto es la hora de una unidad ciudadana que deje atrás las decisiones de los cogollos y que esté del lado de la gente acompañando y organizando a los ciudadanos de abajo hacia arriba así se derrotan las dictaduras con fuerza con movilización en cada plaza en cada hogar en cada universidad en cada escuela en cada fábrica en cada ciudad en cada clincón de Venezuela y alrededor del mundo porque si algo tenemos hoy que tenemos que valorar y reconocer es una diáspora de casi dos millones de venezolanos que han sido expulsados de su país pero que donde están son las fuerzas de la conciencia de la integridad de la decencia de todo lo bueno que tiene Venezuela que ha salido a flote en estas horas y que pasa por encima del horror y la perversión de un régimen que obviamente pretendió imponer el totalitarismo la fuerza y se consiguió una Venezuela de pie Sí María Corina hace minutos el alcalde metropolitano de Canacas Antonio Ledesma difundió una carta donde entre otras cosas dice que la unidad está fracturada y necesita una nueva conducción comparte esta posición y de ser así ¿cuáles serían los términos para esta nueva conducción? La unidad de los venezolanos está más viva más clara y más necesaria que nunca y fue la que se expresó el 16 de julio quienes dividieron fueron los que se salieron de esa ruta y desconocieron ese mandato en primer lugar el no reconocimiento de la asamblea nacional constituyente bajo ningún concepto en segundo lugar el llamado a los ciudadanos militares a una fuerza armada militar que es corresponsable porque si algo es inadmisible haber visto un proceso electoral el pasado domingo bajo ocupación militar de todo el territorio nacional con autoridades civiles subordinadas a una autoridad militar eso es inadmisible y en tercer lugar una sociedad venezolana que le dio un mandato a la asamblea nacional pero nosotros también como ciudadanos nos dimos un mandato avanzar a un gobierno de transición y desde luego eso requiere nuevas formas de organización y a ello es lo que nos estamos comprometiendo y llamando a todos los venezolanos sin descanso esa es la ruta a la libertad está clara y así se derrotan las peores direcciones Buenas tardes María Corina en términos reales estás diciendo que no existe una salida electoral con este CNE en términos reales ¿cómo se puede cambiar el CNE con la asamblea nacional que por mucha legitimidad que tenga ante el mundo no es reconocida por las instituciones del Estado entonces ¿cómo sería el cambio del CNE y si está planteada una agenda de calle también ¿en qué término se haría? porque el Estado Miranda ya está gobernado por un chavista ilegítimo o no es la persona que va a asumir la conducción del Estado y ya tienes un nuevo cuerpo de seguridad que se emprestaría para contener la protesta como lo dice el gobierno represión como lo llama la oposición y la otra pregunta es ¿qué le dice a la gente ¿cómo valora usted que se culpe a los abstencionistas de haberse perdido tantos Estados y qué significa o cuál es la lectura que le da que el Zulia Estado fronterizo el gobierno haya citado el rote de Estados tan importantes como esos? se tiene que notar tantas preguntas ¿ustedes me recuerdan cuál fue la primera? ¿cómo? ¿cuál fue la primera? la primera ¿cómo se va a cambiar el CNE con este si el TSJ no reconoce a la Asamblea Nacional? no, está clarísimo esta Asamblea Nacional tuvo un mandato el 16 de julio y designó magistrados del TSJ que de luego fueron perseguidos esos magistrados están hoy sesionando desde la sede de la Organización de Estados Americanos reconocidos por la comunidad internacional y reconocidos por los venezolanos ¿qué planteamos nosotros en ese entonces? que de inmediato la Asamblea Nacional debía designar cinco rectores del Consejo Nacional de Electorales los cinco y si esos rectores estarían hoy sesionando desde la Organización de Estados Americanos y hubiesen convocado unas elecciones en las que toda la sociedad hubiese participado conforme a la Constitución con una enorme fuerza de desafío de rebeldía frente a una dictadura que quiere imponernos sus términos de sumisión pues bien esta semana la Asamblea Nacional debe reunirse ya y designar un nuevo Consejo Nacional Electoral y no nos digan que no hay venezolanos dispuestos a asumir esa tarea y deben ir e inmediatamente convocar las elecciones que están presentes incluyendo elecciones generales como hoy ha planteado el presidente Juan Manuel Santos y con relación al tema de la abstención yo voy a decir si de algo me arrepiento de Atola es no haber sido más fuerte y más firme alertando y demostrando al país a donde llevaba ese camino de aceptación callada por parte de unas cúpulas y de unos cogollos de unas condiciones inadmisibles lo está diciendo hoy la propia comunidad internacional entonces no podemos seguir culpando a los venezolanos que lo han dado todo todo en 18 años de lucha quienes llevaron a este proceso tienen que rendirle cuentas al país pero a los venezolanos que lo han dado todo los que participaron y a los que no yo quiero reconocer su legítimo derecho y convocarnos ahora sí a luchar todos juntos pero eso sí con un solo propósito primero es lo primero y es la salida de la dictadura del poder no podemos conformarnos con migajas electorales ficticias y efímeras bajo un consejo nacional electoral que todos sabemos es parte de la tiranía otra pregunta las protestas en qué términos se desarrollarían fíjate con relación a quién es el gobernador o de qué partido de gobernador que están en el poder tuvimos una rebelión popular en toda Venezuela independiente independientemente de la filiación política o si estaban o no con el régimen ahora todos sabemos los niveles de represión a que este régimen ha llegado y sí es la hora de reinventar la protesta la movilización y la presión popular pero el que sabemos hacerlo y que estamos dispuestos eso sí no hay duda de toda y la propuesta y protesta hay en cada rincón de Venezuela hoy porque cada día que pasa y lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer es a convivir con el hambre es la complicidad con un sistema que pretende decirle a los venezolanos que aquí no hay nada que hacer y que hay que dejar maduro un año más y un año más es un año más de hambre de muerte y desesperación en este país y demasiado hemos esperado y esa ruta lo que busca por la vida de ese pseudo diálogo fraudulento tramposo oscuro es precisamente que los venezolanos creamos que no tenemos fuerza y que no podemos salir de esto y eso es falso y en tributo a todos los venezolanos que le han entregado su vida su familia su patrimonio su tranquilidad todo decirles que no será el vano y que nosotros seguimos dispuestos hoy más que nunca a retomar esta lucha y eso sí en coordinación con una comunidad internacional que también exige coherencia firmeza y claridad en la dirección política para que esa inmensa mayoría abrumadora que somos los venezolanos porque no podemos permitir que nadie venga a reconocer que aquí se ha perdido porque los venezolanos cambiaron de parecer con relación al régimen eso es falso y eso busca culpabilizar al ciudadano por la falla que ha habido en la dirección política de quienes estaban enfrente de la oposición Buenas tardes asegura que debe haber unidad nacional y unidad también en la dirigencia opositora frente a eso ¿hubo algún contacto directo por parte de usted hacia la mesa de la unidad democrática hacia algún dirigente en particular con una propuesta formal ya que desde hace tiempo aseguró lo que iba a pasar ahorita en estas comisiones electorales? Sí muchas muchas ¿con quién fue ese contacto directo luego de este proceso luego de lo ocurrido el domingo? Lo dirigimos a todos los miembros en la dirección de la mesa de la unidad democrática y por escrito cuál debía ser la ruta cuál era el compromiso insistimos en la absoluta necesidad de la convocatoria y de la designación de un nuevo consejo nacional electoral ya no ocurrió allí es la hora es la hora de una nueva unidad ciudadana que deja atrás a los cogollos porque si algo Venezuela no está dispuesta a salir a la nación y las dos personas decidan el futuro de toda una nación que lo ha dado a todos y que está decidida a luchar pero eso sí para conquistar la libertad Hola quiero saber si después del proceso electoral tuvieron acercamiento porque Gerardo Blay que es el jefe de campaña de la mesa de la unidad democrática dijo que iban que primero necesitaban unidad reunificarse y que iban a hacer contacto con quienes no habían participado en el proceso quiero saber si hubo ese contacto en segundo lugar dice que las gobernaciones fueron adjudicadas por el CNE pero la mayoría de los partidos de los gobernadores son de acción democrática usted considera que hubo un tipo de negociación allí y segundo el tema de las sesiones de la OEA estaban tratando lo de los crímenes en esa humanidad ustedes van a seguir haciendo presión respecto a este tema si la señora tu último planteamiento con relación a la organización de Estados Americanos absolutamente sí y te lo digo yo con particular digamos sentimiento porque fue precisamente por haber ido al Consejo Permanente de la OEA que a mí el señor Diosdado Cabello me expulsó a las fuerzas a patadas y a punta de bombas lacrimógenas de mi curul en la Sanidad Nacional precisamente para que se escuchara la voz de los venezolanos y viendo que hoy están allí los perseguidos Rosa Orozco la mamá de Gerardín que se está escuchando la voz de los periodistas silenciados de los jóvenes arrebatados de su futuro de su vida te diría lo volvería a hacer unas mil veces ahora con relación al planteamiento de Gerardo por supuesto que lo invitamos a conversar y a formar parte de una unidad de verdad una unidad verdadera una unidad de todos que es decente que es trabajadora que no se rígne que no se conforme y que no se resigna y a él aprovecho y le digo queremos que haga cumplir ese compromiso que asumió con los venezolanos de que ninguno de los gobernadores participarían ni reconocerían a la asamblea nacional constituyente si maría colina yo quiero buenas tardes yo quiero insistir en el tema del contacto con la mesa de la unidad democrática la mesa de la unidad democrática hizo ayer o leyó ayer un comunicado en el que entre uno de los varios puntos que integran este texto está el llamar a las fuerzas políticas y a los dirigentes dentro y fuera de la mesa de la unidad democrática para unificar una estrategia para limpiar el sistema electoral estoy tratando de ser lo más textual posible mis dos colegas te han preguntado si ha habido una comunicación con la mesa de la unidad democrática posterior al domingo es decir ayer ayer después de que se leyó este comunicado o en cualquiera de las 24 horas de ayer hubo algún contacto de la mesa de la unidad contigo y si tú estarías dispuesta tú tu organización a sumarse a este llamado de unificación de estrategias que está haciendo la mesa de la unidad democrática no la respuesta es no no nos han contactado y la respuesta con relación al propósito esto va mucho más allá de cambiar un sistema electoral aquí se trata de sacar a la dictadura de la unidad democrática y la respuesta de la unidad democrática y la respuesta es que no se ha dado una unidad ciudadana que supere los cogollos a todos aquellos que están que han participado que fueron parte de este llamado y que quieren ser parte de esta gran unidad para derrotar la dictadura con los brazos abiertos pero con un solo propósito la salida de Maduro sus mafias y la dictadura del poder para esa es la gran unidad para esa es la gran convocatoria y la otra pregunta porque no me queda claro tú dices que desconoces todo el proceso que sucedió el domingo pero también estás haciendo un llamado incluso a Gerardo Blaya que mantenga la palabra de que estos gobernadores que ganaron la oposición no seguramente ganaron la asamblea nacional constituyente ¿ustedes están reconociendo a estos cinco gobernadores o no los reconocen? nosotros no somos el CNE para ciudadanos no somos instancia oficial institucional para reconocer o no reconocer un cargo de esta naturaleza lo que sí esperamos como ciudadanos es que se cumpla el compromiso por parte de ellos de no reconocer la constituyente eso sí lo demandamos muy bien 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 bueno, 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 Perina Daniela Pereira, Un Mundo Sin Bordaza bueno, partiendo de lo que dijo la MUD que tenía que replantearse cuál es tu mensaje o llamado hacia la mesa de la Unidad Democrática que el mensaje a estas alturas ha dirigido a todo el país en tantos y cuantos ciudadanos es evidente que lo que ha ocurrido en estas últimas horas ratifica que la ruta del 16 de julio es la que los venezolanos mandamos y es la que hay que continuar a nadie puede sorprender lo que ocurrió el domingo a nadie era un fraude cantado anunciado porque todo el proceso lo es así que lo que hemos pedido es que se le hable claro el país se asuma la responsabilidad ya no se puede seguir culpando a la gente y ya está claro y en esto quiero insistir no, no es fácil luchar contra una dictadura y contra una tiranía no es fácil y no se le puede ofrecer una ruta fácil al país requiere esfuerzo requiere trabajo requiere riesgo requiere organización y a eso es lo que convocamos y está claro que esa ruta que se ha mantenido ilusamente no produce un cambio de régimen que es en definitiva lo único que puede parar el hambre en Venezuela todos los indicadores hacen ver que los días que vienen son terribles horribles lo que ya vivimos es dantesco imagínense una situación que se graba día tras día hora tras hora es insostenible intolerable y al país simplemente no se le puede decir que aquí no hay otra opción que esperar un año más porque no hay fuerza ni determinación ni voluntad política en la dirección para provocar una salida del régimen a la mayor brevedad eso es inadmisible y como si creemos que tenemos la fuerza y creemos además que la movilización y la presión ciudadana funciona tan funciona que hoy tenemos la comunidad internacional de nuestro lado planteamos reencontrarnos todos en esa ruta la presión total hasta que el régimen entienda que su única opción es aceptar los términos y las garantías para la salida de Maduro y su régimen del poder de una vez por todas una última pregunta en caso de que se instale un CNI parcial en las elecciones generales usted se postularía como candidata a la presidencia en caso de que exista un consejo nacional electoral un sistema limpio y libre 20 Venezuela va a participar para todos los cargos de elección popular primero queremos saber si 20 Venezuela como un movimiento tiene alguna agenda de calle y la segunda pregunta es en caso de que se convoquen unas elecciones para escoger nuevos alcaldes que al parecer están planteados 20 Venezuela también va a retirarse de ese proceso electoral o piensa acudir lo que nosotros planteamos con relación al sistema electoral es la designación inmediata de un consejo nacional electoral sería inconcebible no que 20 que cualquier partido después de lo ocurrido el domingo se le ocurra continuar validando y legitimando este fraudulento CNI sería inconcebible el mundo ni los venezolanos no entenderían ahora ya no hay excusa ya no hay excusa la asamblea nacional tiene 20 años 20 meses 20 meses desde el 5 de enero del 2016 con la capacidad y la responsabilidad las atribuciones para producir ese cambio tuvo un mandato el 16 de julio y el domingo quedó claro que no hay excusa que tienen que proceder buenas tardes mientras manrique te lo cuento ¿cuál sería el primer paso para concretar esa unidad que usted llama cinco bollos cuál sería ese paso en concreto que habría que dar es una gran alianza una gran alianza ciudadana y una gran alianza alrededor de principios con todas las diferencias y la diversidad y la pluralidad que hace una sociedad democrática y que es bueno y necesario para enfrentar una dictadura una tiranía como esta cada quien tiene que tener el derecho de expresar su punto de vista su estrategia sus visiones sus planos sus ideas y a eso es a lo que estamos convocando entonces el primer paso es la construcción de esta gran alianza esta gran unidad ciudadana que estamos configurando y a la cual invitamos a todos los venezolanos mañana comenzaré a recorrer todo el país pero sé que muchas otras personas lo están haciendo también y es un momento de encontrarnos los muchachos que han estado en las calles protestando los trabajadores los periodistas todos los gremios las madres los venezolanos alrededor del mundo se están dando pasos gigantes en ese sentido y el nivel de organización ciudadana que surgió en estos meses de lucha es realmente conmovedor e indispensable para que nos va a tocar por vivir en los próximos días para que la Marina por aquí una pregunta quisiera saber hablas de que es de día hablarle se le debería hablar con coherencia al país sin embargo hace ya semanas había manifestado tu postura para salir de llegar del camino de la mesa de la unidad democrática sin embargo tengo conocimiento de que algunos delegados de Venezuela asisten a las reuniones de la mesa de la unidad democrática bueno yo no tengo conocimiento de eso pero en todo caso nuestra posición ha sido muy clara fueron esos partidos de la mesa de la unidad democrática que se desligaron de la ruta de ciudadanos del 16 de julio nosotros hemos estado siempre y seguimos estando con la gente con los ciudadanos con el país con la ruta de la libertad y de y de un posicionamiento firme y sin concesiones frente a la dictadura no se le puede bajar la cabeza no se le puede tolerar atropellos ni mentiras y no se puede ser cómplices de engaños hay que hablar con la verdad y esa ha sido y será siempre la posición de la gente Ana Corina hay quienes atribuyen lo que pasó en la mesa de la unidad y su posición es el fraude del CNE pero es el mismo CNE que le intimó a la asamblea nacional que la juramentó y aquí tenemos unos diputados que son del partido de Venezuela dentro de la mesa ya hay quienes en privado reconocen que el pueblo no salió a respaldar cuando dice que es el momento de reencontrarse con quienes están creando el país también sabemos que hay líderes de la unidad democrática girando haciendole la mano a la gente también está en su radar en contarte con ellos Henry Ramos Freddy Guevara Luis Florido los voceros de la Unidad fíjate en primer lugar en primer lugar culpar a quienes no votan o decir que venezolanos no votaron para justificar el fraude o para no denunciar el fraude me provoca una profunda indignación porque este pueblo lo ha dado todo lo ha dado todo ellos mismos dicen que es una participación histórica en un proceso de elección de gobernadores todos sabemos que hay casi dos millones de venezolanos que han sido expulsados de su país es decir es simplemente falso y como lo dije antes ya basta de culpar a la gente y echarle la culpa a Dios de las responsabilidades equivocadas en la conducción política hay que asumirlas para poder aprender aprender de tanto que hemos dado los aciertos y los errores y poder avanzar con fuerza y con efectividad por la única ruta que es la ruta de la liberación de Venezuela y por eso yo quiero decirle a los venezolanos aquí nadie se rinde aquí nadie baja la cabeza es un momento de con la frente en alto entender todo lo que hemos hecho y lo que hemos logrado y que este régimen está en el punto de mayor vulnerabilidad porque lo que hicieron el 16 el 15 de octubre con un fraude monumental burdo y descarado le demuestra al mundo que se han quitado todas las caretas